Episodio 2 Al mediodía tenemos la reunión con los italianos, a las tres y media al ayuntamiento para la publicidad social y a las seis tenemos la aprobación del presupuesto del agua mineral. Como siempre, nada nuevo. ¿Viene el abogado? Sí, a las once le envió un mensaje de confirmación. Pudo haber llamado o enviado un mensaje. ¿No lo crees? Si no llama, supongo que está bien. Sujétalo bien. Eso hago. Y no está bien. Debería casarse. Que tenga hijos para cuidar a nuestros nietos. El tiempo pasa rápido. Date prisa. Estoy cansada. Mamá, papá. María. María. ¡Hija! ¡Hija! Hola, mamá. Te presento a tu abuela, Valentina. Mi mamá dijo que tenías una oveja y que el abuelo es estricto. ¿Mamá? Estos son tus abuelos, cariño. Hola, soy Luchik, su nieto. No entiendo. Mamá. Oh, papá. Este es mi hijo Luchik. Estamos... algo cansados y hambrientos. Entonces, ¿qué hacemos de pie? Entremos todos a la casa. Tengo una oveja y un... un caballo. Y el... abuelo es... amable. Vamos. Ven. Entremos. Entremos. Perdóname. Se parece a ti. ¿Y el padre? Todavía no... Todavía no... Todavía no da, Todavía no da a ver. Todavía no que eso haces. Todavía noällena la... Todavía no da a la hora. Todavía no es yo. Todavía noThree y economists. Todavía no tenías pero comer. Todavía no lo mucho. Todavía no tengo tanto que ser04 a mi amor. Como que sea, Hola. Si vino a verme, no tengo tiempo. Tengo una reunión a las once. Tengo justamente una reunión con un abogado a las once. Yo soy abogada, Barsky. Aunque puede llamarme Elena. ¿Dije algo malo? Es que me habían dicho que Barsky... Eso es muy común. No, es la primera persona que se sorprende al ver que no soy un hombre. ¿Puedo pasar? Por supuesto, claro. Gracias. Señor Gleb, necesito... Ahora no, lo siento. Claro. Tome asiento. Me ocuparé de su caso, pero necesito los documentos. Por favor, Tamara, ¿puedes darte prisa? Muchas gracias. Gracias. Direcciones, testigos y dinero. De acuerdo. Adelantando el 30%, esta sería la cantidad. Aunque puede aumentar en proporción a los costos. Es un trato. ¿Por qué quiere recuperarlo? Yo soy su padre. Lo segundo van a ser los detalles. Todos se pusieron de acuerdo hoy. Me piden detalles. Pasé toda la noche con el investigador y él también quería detalles. Esta declaración, este documento. Pero yo no firmé nada. ¿Por qué no? ¿Su hijo lo quiere? Sin duda. ¿Y María? Si lo quiero. ¿Piensas volver con él? No necesita a ninguno. Mamá, ¿ya llamaste a papá? Quiero contarle de la oveja. No, cariño. Papá está ocupado trabajando. Siempre dices lo mismo. Lo siento. Vamos. Te enseñaré las gallinas y les darás de comer. Vamos, vamos. 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 Ahora entiendo. Luchik no sabe que te fuiste. No. ¿Qué sigue? No lo sé. No sé. Pero temo perder a mi hijo. Papá. Su hijo le será devuelto, sin duda. Pero analizando el comportamiento de María Lavrova, ésta se guiaba solo por propósitos egoístas. ¿Por qué? Usted le daba mucho dinero. Vivían en la misma casa, viajaba, tenía un chofer personal. No se negó a nada de lo que le daba. Así que lo utilizó. ¿Está listo para devolverle el golpe? Sí. No haga nada por su cuenta sin consultármelo primero. Aunque una denuncia de desaparición a la policía bien redactada no está además. ¿Es legal? Sí. Aunque usted ya lo sabe. Al pie de la página agregue su firma y la fecha completa, por favor. ¿Es todo? Sí, claro. Aunque... ¿Qué? Lo pensó bien. ¿Sí? ¿Qué sucede? Gleb, lamento interrumpir. Llegaron los italianos. No recuerda el cumpleaños de su hijo. ¿Creyó que podía elegir la madre de su hijo con tan solo una foto? ¿Tiene una foto reciente de su hijo? Tener un hijo es una gran responsabilidad. ¿No le da miedo saber eso? Intenta mantener a salvo a su hijo. Por eso lo oculta de usted. ¿Esto de su hijo con tan solo una foto? ¿Entonces, ya lo pensó bien? Oh, solamente dos horas tarde. Disculpe, estaba en la estación. Ya me enteré. Manchas mi piso con tus zapatos sucios. Mira tu cara. Tienes una cortada. ¡Qué espectáculo! La cara digna de alguien como tú. Esto adorna mi rostro. Bueno, al menos espero que te comportes en mi oficina. Y además, debo decirte que te suspendí de la negociación. Creo que... Pavel debería dirigir esto. Llegados a este punto, quedaré un día libre. Y espero que lo aproveches. Espero que pienses y pongas tu vida en orden. Y luego, te espero de vuelta. Estoy dispuesto. Quiero que tenga la mejor educación. Profesores, estoy dispuesto a trabajar el doble para que no conozca la pobreza. El dinero no es lo más importante en la vida. Sí, dice el sujeto que ha vivido alquilado toda su vida mientras pasa frío en la calle. Eres tú el que quiere hablar. Yo no lo pedí. ¿Sabes? Nos conocemos hace mucho y aún no entiendes nada. Servicio técnico. Recuperación de memoria. Servicio técnico. Recuperación de memoria. Oye, lo siento. En serio, perdón. Dame. Servicio técnico. Recuperación de memoria. Servicio técnico. Ya basta. Recuperación de memoria. Olvídalo. Entiende que un niño debe aprender. Necesita saber. ¿Sabes lo que dicen en la tienda al reparar una computadora? Lo sencillo sale mejor. Lo mismo contigo. No lo compliques. La mayoría de las veces, el problema que tienen las personas es por un cable suelto o una tecla estropeada. No buscas la solución sencilla, sino la más complicada siempre. ¿Y cómo logró eso? La solución más simple es olvidar todo y perdonar. El chico no deja de preguntar por su padre. ¿Por qué viniste? ¿Crees poder ocultarte aquí? Tu madre tiene razón. Sé que lo sabes. Algo nos ocultas. Porque hay cosas que no tienen sentido en tu historia. ¿Por qué nos ocultaste a Luchik? Vamos, ya dinos la verdad. Ese es Gleb. No, no lo hagas. Haz de un lado. Solo hablaré con él. No, no. Ustedes, mujeres, siempre inventan. ¡No había! ¡Silencio! Está durmiendo. Hacen monstruos de los hombres. Él vendrá y se lo llevará. Tú misma dijiste que lo busca. El techo del cobertizo se rompió. Eso fue lo que sonó. Iré a arreglarlo. No toquen mi rifle. Quédense aquí sin inventar algo. No lo escuches. No va a venir. ¡No vendrá! ¡Hija, no vendrá! ¡No vendrá! ¡No vendrá! Gracias por ver el video. 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 ¿Duermes? Gracias por ver el video. Lo he contado muchas veces ya. El sol nos dio un rayo. Cuéntame más. Bien. Una gran torre se erguía cubriendo todo. Era tan oscura su sombra que el sol parecía no brillar. Un hombre vivía ahí y nunca abandonaba su torre porque siempre estaba ocupado trabajando. Ese hombre solo comía manzanas y tiraba sus corazones. ¿Hola? Muy buenos días. ¿Cómo se siente? Terrible. Le recuerdo que a las once tenemos una reunión y a las doce aprobaremos el proyecto para las tiendas. También a las cinco y media el señor Georgie lo espera en su casa para discutir ciertas cosas. ¿Sigue en la llamada? ¿Sigue en la llamada? ¿Señor Glenn? Sí, sí, te escucho. Ahora voy. ¿Señor Glenn? Oh. ¿Qué es esto? Mientras trabajabas, tu querida María te engañó con tu chofer. ¿Dónde lo hallaste? Mientras limpiaba. María era buena. Lista. Lista, aprovechándose de vivir en una hermosa casa y no trabajar. Usar a un niño para desviar tu dinero es bastante conveniente. Siempre estabas fuera de casa. Sin control de todo. Y un chofer guapo cerca. Por cierto, ¿cuánto le pagaste? Es suficiente. Zorra. Ven aquí. ¿Cómo te atreves a hacerlo a mis espaldas? Le dije que era una mala idea, pero ella insistió, no pude negarme. ¡Bete! ¡Bete! ¿Sí, Pavel? Está muy lejos. Todos están aquí. Ya estoy en camino. Con permiso. ¿Sí? Señor Clef, le habla Yuri Torcarefo. Recibí información sobre el posible paradero de su hijo y de María Labroma. ¿Qué piensan hacer? ¿Y qué piensan hacer? Eso le iba a preguntar. Si pasó su declaración sobre el secuestro del chico a mis colegas, la proba será detenida. Ah, bien. Sin embargo, el menor de edad será entregado al orfanato hasta que se aclaren las circunstancias del caso. ¿Cómo que el orfanato? ¿Hola? Sí, tuve que irme por algo urgente. Sí, luego te explico, ¿de acuerdo? Bien. No son las mismas huellas que tenemos registradas. Hola. Buen día. ¿Por qué iría al orfanato? Bueno, usted trabaja en Moscú y sus supuestos abuelos no tienen nada que ver con el chico. Al igual que la proba, lo más probable es que se le acuse de complicidad en el secuestro. ¿Entiende lo que significa? Bien. ¿Cuánto necesita para eso? Dígame algo. ¿Todo lo mide con dinero? ¿Va? Eso no puedo hacerlo hoy. No me importa si se molesta conmigo. Cancela todo lo que tenía pautado. Luego nos organizaremos con eso. ¿Estás mareado? Sujétate bien. Mamá, le di de comer a Tuzik y la abuela me está dando vueltas. Buen día. Buenos días, cariño. Luchik se está divirtiendo mucho con las ovejas. Tu papá no se deshizo de esto. Supongo que lo pensó bien. Buenos días, hija. ¿Por qué no me despertaste? Quise que descansaras un poco. Ayer intenté llamar a papá. Esperé a que terminara de trabajar, pero nunca me contestó el teléfono. ¿Por qué tardó tanto en el trabajo? Hijo, ¿cuándo lo llamaste? Anoche tomé tu teléfono. Pero estaba apagado. Lo encendí. No es difícil. ¿Cómo pudiste hacer eso? Yo solo quise llamar a mi papá. Lo siento, cariño, pero no puedes tocar las cosas de los demás, ¿entiendes? Hola, Antón. Sí, voy a recoger a mi hijo. ¿Lo hallaste? Me alegra. Por fin seguiste mi consejo de... simplificar las cosas. ¿Hiciste las pasas con María? Mi chofer era su amante. ¡Qué sorpresa! ¿Qué? Tu sistema no aplica para personas. No tienen circuitos, sino emociones. Todo tiene un modo, Gleb. Algunas veces no. Este no es el caso. Hablamos después. No conozco este camino. Hija. ¿Puedes decirme qué sucede? Me estás aterrando. No, mamá. Todo bien. ¿Y? ¿Y papá? Cazando afuera. ¿Atascado? Necesito un tractor. Eso ayudaría. Ven, te puedo llevar al tractor. ¿Sabe dónde puedo hallar a los Labroba? Hay muchos Labroba en el pueblo. ¿Cuántos de ellos tienen a una hija llamada María? Hay unos pocos que cumplen eso. ¿Qué quieres? Eso no importa. Díganme dónde están y le pagaré. ¿Eres Gleb? Sí. Soy su padre. Te disculparás, ¿no? No, ella lo hará. Me lo debe. Además, vine a llevarme a mi hijo, Luchik. ¿Luchik? Escucha. Le diré una vez. Vete de aquí o desapareceré tus tomates de un disparo. No le harás daño a mi hija. ¿Entendido? ¿Qué quiere decir? ¿Acaso perdió la cabeza? Esto es una locura. Él ni siquiera es su nieto. María tampoco es su madre. Son unos extraños. ¿Estás seguro? Él le dice mamá. ¿Mamá? Es un vientre alquilado. ¿Sabe lo que es eso? Le explico. Ella lo llevó en su vientre. Dio a luz. Recibió el dinero. Y es todo. ¿Por dinero? Por dinero. Me apiadé de ella y la dejé quedarse conmigo. Él empezó a llamar la madre. ¿Sabe cómo me lo pagó? De acuerdo. Este es su amante. Es mi chofer. ¿Lo entiende? ¿Tampoco sabe de esto? Dio dijo que el dinero era para ayudarlos con las deudas, aumentar la producción de las cosechas y cuidar de la salud de sus padres. Nunca he tenido cosechas y mucho menos deudas. ¿No? De acuerdo. Entonces nos engañó. A los dos. No sé si dices la verdad o no, pero te subirás a tu auto y te largarás de aquí de una vez por todas. Te buscaré un tractor ahora. Primero me llevaré a mi hijo. ¿Quieres morir? Mira. Está oscureciendo. Lo demandaré. No le apuntes a los demás. Incluso eso puede ser mortal. ¡Valentina! Llévate a Luchik. ¿Quieres que caminemos de nuevo? Por favor. Ven conmigo. Tú conmigo, María. Ándale. ¿Qué haces? Ya lo verás. Dime la verdad ahora mismo. ¿Qué ocurre ahora, papá? Gleb vino. Y me dijo algo. No volverá. ¿Qué dices? ¡Mamá! ¡Ey! ¡Ey! ¿Estás muerto? ¿Qué quieres? ¿Ayudar? Y aquí... ¿En serio se parece a María? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Es obvio el parecido. ¡Obsérvate! Mismos ojos. Creo que es muy evidente. Es nuestro nieto. ¡Nuestro! Música Oh, María. Cariño, mira a su parecido. Dime, ¿se parecen o no? Sí, sí. Mamá. Papá. Perdónenme, por favor. Siempre lo haré. Perdónenme, por favor. Perdónenme. Perdónenme. Marta. Cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Y usted ha visto algo así? Así que... ¿Eres su madre o no? Por favor, guarde silencio y la vista en el camino. ¿Cuánto me van a dar? Usualmente dos años. Pero por ser un menor, tal vez 15 años. Sargento, por favor, guarde silencio. Devuélvanme a mi hijo. Devuélvanme a mi hijo. ¿Me están oyendo? ¿Ese es mi bebé? ¿Ese es mi hijo? ¡Yo lo tuve! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Déjenme salir! ¡Él me necesita! ¡Detengan el vehículo! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Por favor! ¡Ese niño es mío! ¡Yo soy su madre! ¡Detenganse ahora! ¡Tengo que verlo! ¡Por favor! ¡Tengo que verlo! ¡Luchik! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡POR favor! ¡Gracias! ¡Esperfo! El caso del secuestro por parte de María Lavrova, al menor de edad Esteban Glevovich Davidov, está siendo revisado. Pido disculpas por la demora. Soy el abogado de la acusada Karashev. Permiso. Mi cliente acusa a María Lavrova de prolongar su estadía deliberadamente en la casa. Además de eso, prolongó la lactancia para siempre tener que estar cerca del bebé. Más allá de eso, mi cliente afirma y asegura que al querer darle fórmula, esta decía que no era sano para el bebé e insistía en amamantarlo ella misma, alegando que era alérgico a cualquier leche de fórmula. Mi cliente afirma que el menor sí era alérgico a la leche de fórmula. ¿Tiene algún informe sobre estas reacciones alérgicas? Algo que podamos corroborar médicamente hablando. Cualquier madre preferiría darle leche materna a su hijo en vez de una fórmula. ¿Usted posee un informe médico avalado? No. Hay ciertas pruebas que indican una relación cercana entre Igor Panov y nuestra acusada. ¿Qué? Eso no es verdad. Tenemos una fotografía. ¿Cuál fotografía? Esa fotografía y ciertos testimonios aseguran que ambos mantenían... Objeción. La señorita Lavrofa no estaba casada ni comprometida con el señor Davidov. Así que estaba en todo su derecho. Esto es un asunto personal. Yo creí en ti, María. Orden en la sala. Lavrofa secuestró al niño y lo llevó a una ubicación desconocida para chantajear a mi cliente. Aquí está la declaración de búsqueda. María, ese niño es mi hijo y lo saben. Él es mi hijo. Y yo confío en ti, María. Es mi hijo. Ella secuestró a un menor de edad. Pero sucede que el chico reconoce a mi cliente como su legítima madre. Y yo digo que hay vida en Marte. Ahora que... Orden en la sala. El intento de buscar y rescatar a su hijo casi le cuesta la vida a mi cliente. Explíquese. El padre de la señorita Lavrofa amenazó con dispararle a mi cliente y de hecho lo hizo al suelo. No es demostrable. No hay testigos. Tenemos las grabaciones de la cámara de seguridad del interior del vehículo de mi cliente. Se ve claramente cómo lo amenaza y cómo dispara a sus pies. Se ve claramente. Usted seguramente entiende que tener un hijo para una mujer cambia todo su mundo. Objeción. Objeción denegada. Luego de dar a luz, mi cliente tuvo, bueno, como decirlo, un cambio de corazón. Y logró amar en verdad a este chico. Pero tomó el dinero. Sí, pero la intención de mí... Este tipo de acuerdos siempre involucran a tres personas. Aparte del vientre en alquiler, ciertamente la señorita Lavrofa siente que además debe quedarse con el chico. Señoría, conozco a Cristina desde hace mucho y hace ocho años le ofrecí que me diera un hijo. ¿En qué piensas? Cristina, tengamos un bebé. Podemos tener un perro, pero un bebé es complicado. Aún no estoy lista. Te daré dinero y tú me darás un bebé. ¿De qué estás hablando? No tengo tiempo, tengo un contrato con los ingleses. Bueno, haz lo que quieras. Bébete con los ingleses. Estás loco. Vas a embarazar a alguien por capricho. Cierra la puerta. Escucha. ¿Qué tal si compras a un niño? No quiero eso. Debe ser de mi propia sangre, mis genes, mi esencia. No hablo de eso. ¿Por qué no solo alquilas un vientre? ¿Yo? Yo no soy fea ni tonta. Mis genes son buenos. ¿Por qué no lo piensas? Lo tendré en cuenta. Te puedo dar mis óvulos. Y luego de eso, la llamamos. Traigan a la señorita Babiloba. Señorita Babiloba. Tome asiento. Tome asiento. Tome asiento. Tome asiento. Gracias por ver el video 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 La broba La broba está bien Señorita la broba, ¿se encuentra bien? Una gran, gran torre seguía cubriendo todo Era tan oscura su sombra que el sol no parecía brillar No, 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 no 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 Fin del episodio 2